Amigos de La Tijera Lucha Libre, parte de la gente de Welcome to Mi Barrio, Chabelo, me imagino no se van nada contentos con este resultado, buscarán una revancha. El mensaje está dicho para el licenciado Moreno, exigimos, no pedimos, exigimos una revancha, porque claramente se ve en las cámaras, ustedes pueden revisar, que Puma estuvo más de tres segundos con las espaldas en la lona, y ningún referee subió a contar, ¿saben qué? Eso ya es plan con maña. Les voy a decir una cosa, no puede ser posible que estén dos referees, uno tiene la obligación de permanecer arriba y otro abajo. ¿Qué tiene que bajarse el que está arriba para ver a Florecita si no se lastimó? Es un referees profesional, tiene que saber lo que tiene que hacer. Yo acato lo que mencionó la Comisión de Hucho Libre porque así debe de ser, pero también deben de ver la injusticia que se hizo, porque más de tres segundos estuvo con las espaldas en la lona Puma de Oro, y lo ignoraron, entonces, bueno, ¿para qué están los referees? Ahora uno tiene que hacer su trabajo, dejan meter a dos personas en contra de uno, o sea, cuando es al revés, inmediatamente se ponen al brinco, pero cuando no, los dejan fluir. ¿Y qué pasa? Al final de cuentas uno viene a hacer su trabajo, que hagan su chamba, no pueden controlar a su gente, no sé qué tienen, qué comieron, comieron pólvora o qué chingados, pero a lo mejor hay que exigir un antidoping porque los muchachos estaban muy acelerados. Venimos aquí a demostrar lo que somos, con cosas de, con todas las herramientas que han aprendido sus jóvenes a lo largo, y ellos mismos lo saben, qué es lo que tienen que hacer, venir a dar todo, pero que se lo roben, es un robo, señores. Qué bien lo está comentando Chabelo, al final, venir y demostrar de lo que están hechos, y creo que al final hoy deja muy buena imagen en Welcome to Mi Barro, y además, pues echándose al público, a la bolsa también. Sí, claro, creo que día a día nos preparamos, creo que estamos con los mejores profesores, y por eso siempre dejamos en alto Welcome to Mi Barro, porque esa casa se cuida y se respeta, señores. Así que queremos la revancha, Grupo Internet. No queremos, la exigimos, la exigimos. La merecemos, la merecemos. Toda la gente vio, todos fueron testigos, yo gané, y gané a la buena, se han quejado que somos unos tramposos, y por fin, lo hicimos a la buena, y ahora salen con estas mamarrachadas, no es justo. Les demostramos que con el talento joven, y ellos echaron todas las cartas fuertes, y ni así pueden contra los payasos Pura Santa, contra Welcome to Mi Barro, porque somos bravos. Pero esto no se queda así, aquí, en Tepito, en donde quieran. Vamos a demostrarlo así, quién es el de la broma, porque todos quieren ser payasos. ¡Guaza! Al final dejando. Black Terry, prepárate, porque tenemos una sorpresa. Va a venir alguien a ajustarte las cuentas de todo lo que tú estás haciendo. Recuerda que arriba de nosotros existe un director técnico que conoce todos tus trucos, y te va a vencer. También, dejando en claro la categoría que tiene Welcome to Mi Barro, y sobre todo este es el profesionalismo, dejando las rivalidades que se quedan en la arena Tepito, allá, y hoy viniendo y haciendo aquí un gran equipo. Claro que sí, mira, Welcome to Mi Barro, somos familia antes que nada, y cuando salimos, salimos como familia. Se olvidan bravos, se olvidan payasos, se olvida radical, pistolero, todo eso se olvida. Aquí se viene a dejar el alma, el corazón, se viene a dejar sangre, porque en Tepito somos bravos, somos gente de huevos, carnal. Como siempre, muchísimas gracias a los que... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.